Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777, en un nombre en directo de mi jueguito de ninjas, ya sabéis que este juego me encanta, y continuamos con el modo historia y justo, pues terminamos, si no me equivoco, en el capítulo anterior, a la entrada de esta cueva, así que vamos a bajar, y antes de continuar, aunque, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! Y antes de continuar, os voy a enseñar los nuevos ataques que he aprendido, puesto que muchos me comentabais, vale, se puede acargar. Bueno, el caso que os iba a comentar las nuevas habilidades que he aprendido, que sería esta, bueno, esta ya la sabía antes, vale, ahora tenemos esta otra, que lo que hace es atacar a distancia, igual no la habéis visto, pero vamos, que atacaba a distancia, tenemos esta de la izquierda, así, que lo que hace es dar una vuelta, y tenemos esta que es hacer lo mismo, pero para el otro lado. Vale, estas son las habilidades de katana que tengo aprendidas hasta el momento, y ahora, al parecer, la vida la puedo curar hasta el 88%, y con esto ya podemos continuar, tenemos un montón de cuadros, los destruimos, porque así soy yo, y podemos tirar shuriken. Yo los shuriken estos nunca los... Ay, perfecto. Bueno, pues prosigamos la marcha. Tenemos que encontrar, ya sabéis... Ostras, y este, toma, 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 uh, uh, vienen varios. A ver, pruebo la nueva habilidad, atrás, y... ¡Cortaos! ¡Yuuuh! Vámonos, vámonos, vámonos. Nueva habilidad, y esto es ataque a distancia, ataque a distancia. ¡Uh, las piernas! Y tú, tranquilo. Y tú, ¡ay, chaval! Corto las piernas y te corto todo. Vale, vamos para allá. Y... ¡Tranquilo! ¡Pierna! ¡Pierna! He dicho. ¡Uy, sin brazo! ¡Pierna! Y no, chufras, por mí. ¡Oh, cuatro estrellitas! Oye, vamos mejorando, cuatro shurikens. Y tenemos bonificación por karma. Pues continuemos. Limpiamos la espada. La verdad que me mola bastante más ir con espada que con otras armas. A ver, voy a hacer esto de... De... Y esto es complicado porque tendrías que aprender lo que serían los... Las combinaciones. Y muchas veces, como hay tantas, pues te despistas y no sabes que tienes comprado. Vale, las maquinitas estas las dejamos. Esto no se puede abrir. Encendemos linterna, que seguramente veáis mejor. Vale, esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fado, esto... ¡Oh, oh, oh, oh! Hola, querida. ¿Has nunca entendido a la obsesión de los humanos con sus pequeños? Hoy viene de un hombre que usa una masca 24 horas a 7. ¿Verdad? 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 No tenemos aquí tampoco... Ok. Todo despejado. Continuamos por esa puerta. Y... Sí. Tengo todo. Pero sigamos la marcha. ¡Uy! No sin antes. Amigo, amigo. Hay cositas por aquí Venga, entremos Vale, encuentra el golem Ajá Vale Ahí, el Notchigura Gay este tiene El golem Creo que aquí acaba la misión, pero antes de coger el coche Ah, no, 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 no puedo coger el coche, ¿o sí? Creo que no puedo coger el coche de momento Voy a coger un momento aquí las cosas A ver Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es nuevo? Uy, va, chaval Vale Cuidado, cuidado Que ahora ya son enemigos un poco más complejos Al parecer Vale, vamos a coger este arma Dios, chaval Dios Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, madre mía, madre mía Esto sí, señor Ahí estamos Los bichos estos que caen Las, no sé cómo llamarlos Son como ángeles Pero endemoniados Ángeles oscuros Es un poco contradictorio, pero Vale Cuidado por aquí Buah, chaval Buah, chaval, buah, chaval Buah, chaval Los aguiluchos estos Están cayendo ¿Cómo, cómo, cómo? Aquí abajo Vamos, ahí Viene otro Bueno, viene otro Viene cinto y la madre, vaya Me van a matar, me van a matar Madre mía Este juego parece sencillo Pero puedo asegurar que es complicado de narices De hecho ya me mataron una vez Y despejado Oh, ju Ostras, mola este arma, eh Continuemos ¿Qué hay por aquí? Nada Vida, munición Buah, 130 ya tenemos de vida Porque ya cada vez Va aumentando más El problema es que no me puedo curar tanta vida Con lo que sería La habilidad de generación, ¿no? Vale, tenemos todo esto Hay que ir por ahí Y siempre sí que hay objetos ocultos Que me gusta buscar Y ese no sería uno de los sitios Donde hay que buscar Eh, cosas ocultas, ¿vale? No hay que meterse en ese El tío no puede nadar Yo pensaba que sí, pero no Al parecer no puede nadar Ay, son cosas Es increíble Podemos controlar el ki Podemos controlar todo Pero no se puede nadar ¿En serio otra vez van a aparecer Todos los bichos aquí? Sí, van a aparecer de nuevo Todos los bichos aquí Ok Tranquilos No sin antes Cargarme al tío Que está por aquí Danzando Quieto, quieto, quieto Ya está, fuera La vida, la vida Al final se me complica Fijaos que antes lo hemos hecho bien Fuera Deprisa Tenemos que coger esto Y... Vamos al lío Vamos Ahí estamos Eso es que no se me acerquen No se me acerquen He dicho Quitamos a los de abajo Madre mía, chaval Madre mía, chaval Con lo... A gusto que estaba yo Habiendo me he completado esto ¿Qué juego no se puede nadar A día de hoy? Vale, vale Vale, ya me voy a acostar en su momento Ahora ya Más dos Porque encima voy tocado Vale Aquí abajo Lichejitos Lichejitos Más demonios por allí Su madre La del pueblo Los de las vistas Volvemos Venga Te gusta, ¿verdad? Te gusta Ok Ahora mandame una puntuación que antes todavía Cargamos Vaya telita Bueno, pues Hemos aprendido algo más Al agua No os metáis Porque el tío no puede nadar Aparecer A ver Cogemos todo esto Perfecto Y esto por aquí Seguimos con la misma vida de antes Espada Habrá objetos ocultos Pero no en el agua Seguro, ¿no? Es tentador volver a mirar al agua Pero no Voy a probarlo Un corazón Dios Y nada más A no ser No, nada más Vale Vamos a continuar por esta zona Tú, 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 tú Esperamos Abro las puertas Linternita Una bicicleta morada Que es la clave Algún día tendré yo una bicicleta morada Y la gente me mirará extraño Pero diré Voy con mi bicicleta morada Imagínate lo que tiene que seguir por la calle Con esta bicicleta morada Y con el asiento de oro Vamos Para que no te vean, ¿sabes? Aquí en donde yo vivo Igual me matan Si me aparezco ¿Esto qué es? Nada ¿Esto qué es? Oh si Perfecto Y misión completada Cristales encontrados Uno de uno Secretos encontrados Uno de seis Ahí sí que nos han pillado Y volvemos a Oh, continuamos De hecho continuamos A la misión tres Es que aquí Es que aquí no puedo comentar nada Porque está cargando la partida Es como el momento musical de Vegetta Tengo que ir a comprar el pan Me acabo de acordar Puro, 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 puro Venga Continuamos A ver Capítulo cuatro Pensaba que era el tres Pero es el cuatro Yo tampoco me acuerdo de anoche Pongo esta voz Porque queda mucho más serio Leerlo así Bueno Pues ahora ya tenemos El trajecito negro Fijaos que bonito Esto es otra cosa mariposa Ahora sí que voy bien equipado Vale, no hay nada por aquí No hay nada por allá E imagino que podremos Continuar Porque las puertas no se abren Es que este juego El problema está Que como hay cosas Que parece que no se abren Y luego te acercas y se abren Es como Vale No termino todavía De distinguir Qué es lo que puedes Encontrar Y qué es lo que no O qué es lo que está oculto Dios Chaval Un hombre muerto Cuidadito Y proseguimos Otra bici morada chaval Yo creo que todo esto Tiene una finalidad ¿No? Una especie de Cosa intrínseca Que está ahí metida Es como Algo extraño Que existe En base a las bicicletas moradas Es una historia aparte Si alguien sabe cuál es la historia Que me lo ponga en los comentarios Vale Tenemos un camino Que es aquel de frente O Aquel de la izquierda E imagino que el de la izquierda Es el secundario Por lo tanto Vamos a coger Todo lo que encuentro por aquí Me meto por aquí abajo No hay nada Uy No, no hay nada No No Uy Basura Por cierto No tiene la basura al suelo Y aquí tenemos Un sello Que hay que partir Evidentemente ¿Cómo se llama esto? Hay que partir El amuleto Ese extraño Que hay flotando Para que se pueda abrir Ese sello Que hay en la puerta Si Vale Es sospechoso Que aquí no haya nada La verdad que Van a aparecer aquí Enemigos A mal no poder Lo estoy presintiendo Porque es una zona Demasiado amplia Aquí Hay vida Que la voy a dejar De momento Para luego cogerla En caso que la necesite Que va a ser que sí Y aquí a la derecha Puedo entrar Uy Este sitio Este sitio Me está dando Una mala espina Que dice esto Aquí muero La puerta Nada He escuchado alguna cosita Por ahí Allí veo enemigos Ok Y si veo enemigos Sabéis que vamos a hacer Primero Ballesta Damos la vista Perfecto Fatal Peor aún El coche ¿Aquí el coche no está ya? ¿Qué es eso que tira? Oh Vale Cuidadito 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 Juegos artificiales ¿Dónde? ¿Los focos artificiales? Vale Ahí están todos Tengo que dispararles Desde lejos ¿Qué es aquello? Ah vale Aquí es lo que tengo que destruir Y ese tiene que matarle De alguna manera Espada no Corazón tampoco Cuidadito Cuidadito A ver a las piernas Ahí Uh Le clava una Le clava una Cuidadito A ver si se la puedo meter Por ahí No sé si le he dado Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Me estás tocando En la nariz Chaval No sé quién soy yo Mira Te cojo la katana Chaval Te vas a enterar Quieto 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 Sí Sí Con chulerías Toma Corte Vámonos Vámonos Toma 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Proyectiles de la ballesta Ah vale Ah los proyectiles Creo Toma Por listo Me parezco a Buffy cazavampiros Con la ballesta ¿Sabes? Este arma la verdad Joder Este Por Dios Va a sacar la ballesta Este arma mola Vale Para destruir esto Hay que hacerlo así W Y Dios Y si destruimos esto Ya se puede abrir la puerta Que está atrás Pero Ahora el camino secundario Sería todo lo que encontremos Por aquí Todo eso será diferente Fijaos Yo estaba en una jaula Parecida a esta Al principio del vídeo Bueno de lo que sería la historia No sé si os acordáis Y aquí tenemos Una cosita secreta Carmita Carmita del buenico Vale Tenemos todo por aquí Si Todo despejado Coches por los que no puedo subir Y Agua por la que no hay nada A no ser Que lo encuentre En algún momento Aquí que hay No hay nada Y aquí Oh Mira lo que hay aquí Dinerito Más un secreto encontrado Secreto de Jade Había una chica de mi clase Se llamaba Jade A ver Me acuerdo yo Oh mira Pero si aquí tenemos otro Ah no Esto es lo de antes Aquí ni nada Bueno pues seguimos Seguimos la marcha Por aquí que hay Que narices Es aquello Vale Cuidado Aquí vienen dos Si Con chulerías Pues ahí como mato al primero Así Observad Observad Y comed todos de él Dios Chaval Vamos Ahí otro corte Si señor Ahora son todos con escudo Pues sabéis que Tengo un corte mágico Para vosotros Toma ahí corte Vamos Y ahora Toma corte He dicho Creo que le he dado un botón Que no es Dios Chaval Ostras 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 Ven 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 Cuidado Cuidado Oh No Vida 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 Con el corazón en un puño chaval Tengo el corazón en un puño Allí No le damos No le damos Pues te vas a enterar chaval Te vas a enterar de Quien soy yo Dios 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 Y tranquilo Que te corto He dicho La cabeza Sin cabeza Uh Creo que te corto el cuerpo Pero la cabeza Uh Que pasa Dios La cabeza Bueno Tres Tres de cinco No está mal Limpiamos el arma Bueno Pues ahora si que debemos Continuar Por este camino Ah No sin antes Coger la vida Eh Todo calculado Todo calculado Si es que Hay veces que tengo hasta buena memoria Y todo Venga Prosigamos la marcha Por aquí nada O tal vez Si Era por aquí No Aquí está El sello destruido Donde podemos entrar Y continuar Con la aventura Luces Ah no Ya están Activadas Uh Policía Policía Oye Me da pena Que son Si Como me disparáis Estéis muertos Todos Dios chaval Vale Un momento Y Pum Pum Pero que son Policías de verdad O son policías Pero que es esto Estos son hombres normales ¿Por qué brillan Estos hombres normales? Un momento Un momento Un momento Es que no entiendo Vamos Dios Perfecto Limpiamos Pero que tipo de hombre eres tú Ok No sé que clase de hombres son ¿Y esto? Salud Más 50 Uh Vamos ahí Vamos ahí Juegos Juegos para todos Juegos para todos Dios Tranquilo Tranquilo Pequeño Dios chaval ¿Se lo esquiva? ¿Equiva esto? ¿Queréis? 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 Dios Chaval Viene lo del escudo Esto así Mira, mira los fuegos Mira los fuegos Ahí estamos Hay fuego para todos Y Dios chaval Cuidadito 123 de vida Dios Por detrás ni nadie Faltan estos dos Están dando Por todos los lados Venga, venga, venga Ahí tengo el corte Dios chaval Dios chaval Dios chaval Dios chaval Dios chaval Y a ti Dios Vale, cuidado Y el corazón te va a estallar Oh, lo siento Lo siento por tu corazón Sí señor Dios, Dios, Dios Dios, Dios Y vosotros dos Nada, no les doy No les doy Es que es complicadísimo Darles la cabeza Vale Plan B Madre mía Esta habilidad que he comprado Es la clave Fijaos Les cortas abajo Y ahora Vienes por aquí Y la haces así Y no les he cortado abajo Porque ¿Sabes qué? Te la voy a clavar Así Te gusta, te gusta, te gusta Te gusta, te gusta Y tú No me toque la narices Fuera Esto ya es que me dan igual Antes me decía yo Oh, Dios mío Que vienen estos No ¿Sabes qué? Os cortaré a todos a la vez Fuera Ah, no, se puede cortar a todos Y tranquilos Que ya doy vueltas Sí señor Limpiamos Y así Es como se mata A tropecientos enemigos En un momento ¿Esto qué es? Corazoncito Corazón de amor Fruto de la pasión Cogemos la munición Y nos vamos A donde sepa yo Cogemos esto Esto por aquí Vale Pues este sería el camino secundario Este sería Aunque esa puerta es sospechosa Así que vamos a buscar Por cualquier otro lado Os juro que he escuchado ¡Uh! Una cinta de vídeo ¿De qué año es este juego? Es broma, es broma Me imagino que se hizo hace tiempo Lo que pasa que Molar, mola igual O bueno, igual está ambientado En aquella época Cuando había cintas de vídeo Igual hay gente en mi canal Que todavía no las Bueno, que no ha llegado A la época de las De las cintas de vídeo Era una castaña Lo de las cintas de vídeo Cosa mala Yo tengo todavía por casa Bastantes además Vale, por aquí ni nada Aquí creo que sería El camino secundario Por lo tanto Le voy a echar un pequeño vistazo A ver si hubiese algo Que en un principio Parece que no Pero este sitio No tendría sentido Si no hubiese No hay nada escondido En serio, no hay nada escondido Bueno, pues no hay nada escondido Ok Pues una zona así ¡Oh! No se puede ir por ahí Y luego me lo guardo Bueno, pues nada Habrá que continuar Lo veis Es que hay puertas Que se abren Que no tendrían que abrirse ¿Por qué se abre esta puerta? Si no La puerta es como esta Que me habré saltado Claro Entonces la otra puerta Que había ¿Era el camino principal O cómo Se come esto? ¿Sabéis que había Una puerta iluminada antes? Es que esto parece El camino principal Ah, no, no, no Porque por aquí he venido Ah, vale, 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 vale He venido por aquí Es que os despistáis De una forma, chicos Abrimos esto Y hemos ido hacia el lado derecho Que no había nada Y hasta el lado izquierdo Será el camino principal Creo Aunque esto no lo he visto yo No se puede pasar No se puede ¡Eeeh! Galletita de la suerte Vale No sé para qué sirve eso Pero yo cojo las galletitas Porque vienen bien Me gusta la galletita de la suerte Nunca he comido ninguna Pero Sigo sin saber si se come o no se come Porque no sé si se come No simplemente se parten Y ya está Un segundo que me siente bien De la silla Y continuamos Por aquí nada Parece ser que Oh, la puerta que decía yo antes Y poco más Vale, pues vamos a entrar por aquí No hay otra opción Después de cargar un poquito el mapa Echamos un vistazo Buah, chaval El dinero tengo un montón Y yo creo que Me gustaría mejorar La ballesta Porque igual la ballesta Tiene algún tipo de mejora Que mola bastante Vale, aquí a la derecha Nada El hecho de que haya tanta vida Mmm... Sí Exacto He escuchado bichos Tiendo A sospechar Que Implica Muchos enemigos Ahí estoy bien, enemigos Apagamos la luz Ya vamos a hacer Que tengo un infarto al corazón ¡Infarto al corazón! ¡Oh, oh! ¿Qué te pasa? ¡Oh! Lo siento Vale Sigamos Uno muerto Vienen varios Vienen varios Vienen varios Ostras, Pedrín Vamos hasta el fondo Encendemos linterna Y... Nos preparamos ¡Corte uno! Vale, ahí estamos ¡Corte dos! Perfecto Y así Te corto Ya directamente Y tú, no Tranquilo, tranquilo, tranquilo Toma Y ahora vosotros Tranquilos Que os corto a los... ¡Yo sé! ¿Ah, no? ¿Faltas tú? No No, por mí no lo hagas De verdad Cogemos el corazoncito Y... ¡Los! ¡Motamos! ¡Suriken! Venga Nunca me acuerdo Que tengo los shuriken, eh Vale, tengo un shuriken Y no dudaré en usarlo ¡Oh! ¡Suriken! 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 ¡No! Usando a ver shuriken Hace mucho Shuriken servía al principio ¡Uh, uh, uh! Que se generan demasiado Vale, atrás Y ahora Tranquilo Tranquilo ¡Dios! ¡Chaval! ¡Dios, chaval! Tranquilitos Tranquilitos Nos movemos Y... ¡Ahora! Madre mía Yo no pensé hacer esto ¡Dios! Vale, vale Vale, vale Vale Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahí está Tranquilos Tranquilos Que yo controlo ¡Ay, pobrecito! Ya te quito yo la cabeza Para que no sufras Y a ti también Y la pierna Y el culo Exterminador ¡Ay! Ya está Se acabó ¡Uh, dinerito aquí! Vale Corazón Ya tenemos uno Voy a coger un poquito de vida Y seguimos ¡Turutur! ¡Turutur! ¡Chaval! Esto da gusto Da gustete Cómo vamos avanzando ya poco a poco en la historia Por aquí nada Nada de nada Nada de nada ¡Uh! Ahí al fondo veo algo Y al fondo que veo Balitas Y... Nada más Bueno Crucemos ¡Uh! ¿Qué he hecho ahí? Crucemos el puente ahora En breves Mira Aquí tenemos el nufar Que bien hecho está, eh Yo nunca he visto un nufar tan bien hecho Estoy acostumbrado al Minecraft Y el nufar es un poco más Diferente ¡Oh! Vida Nada más Es que estoy casi seguro ¡Lol! Madre mía Estoy casi seguro Que por aquí tiene que haber Algún objeto oculto De estos que dices Está oculto, ¿no? Pues de esos Es que estoy casi A 101% seguro Diréis Eso es imposible Es imposible En vuestro mundo O sea, en mi mundo Es posible Porque ve Oh, mira, aquí está Lo sabía, chaval Es que lo sabía Secreto encontrado Más dinerito para el bolsillo ¡Oh! Dos conejitos ¡Zurken! Vale Y... ¡Zurken! Perfecto Pejita, ¿por qué los matas? No los mato Lo que estoy haciendo Es salvarle las vidas Porque con tanto demonio Vosotros contadme Que hacen dos pobres conejos No, la cosa es Matarlos Y que así vivan eternamente En el mundo De la eternidad de los conejos Vale, cogemos todo por aquí Y... Sí Por aquí no hay nada más Y continuemos Yo nunca mato a nadie Sino que en todo caso Les puedo ayudar a morir Pero vamos, poco más Ahí veo que se ilumina algo Y aquí a la izquierda No hay nada Bueno, pues ya con esto Y un bizcocho Subimos por aquí Y nos vamos A donde nos lleve Esta puerta Tan hermosa Y tan bonita Que yo la abro Con cariño y con amor Con esmero Y con pasión Que vos pongo a veces Que dices Madre mía ¡Madre mía! Bueno Vida Hierba Velas Son velas Estilo bambú Esto lo podían poner En Minecraft Sería una pasada Vale Aquí tenemos Dos caminos Uno que parece ser el principal Y un secundario Que sería este de aquí Así que aquí va a haber algo Porque si no No lo harían Digo yo Mira, 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 mira Mira, mira Costellitas 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 Nada más Nothing more No vegeta De acuerdo Aunque Aquí tenemos Un camino De bambú Y setas chinas Hay una comida Que pido yo en el chino Que se llama Ternera con bambú Y setas chinas Se llama así Las setas serán de España ¿No? Pero el nombre completo es ese Y está muy bien Muy bueno Está muy bueno También me gusta la ternera Picante Está buena Si alguna vez pedís al chino Pero ternera picante Está bien Los tallarines todavía también Pero vamos Que son platos diferentes La ternera crujiente Por si Ternera crujiente caramelizada También está muy bien Como comida china Por si alguien la quiere pedir En algún momento Pues Yo se lo aconsejo Esto tiene una pinta De que estalla Sí Exacto Ok Por aquí no hay nada más Nada más Estoy buscando por el agua Ah, es que se puede ir Directamente por el agua Oh Qué bonito, eh Fijaos ¿Habéis visto una estrella de fuga? Pedís un deseo Ya está Ya se ha cumplido Oh Qué bonito Venga Seguimos A ver Por aquí no hay nada más Eh No 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 Es opcional Aquí no hay nada Echamos un vistacito Por aquí Por las aguas Da un poquito de miedo Porque parece que en cualquier momento Puede aparecer un enemigo Y hacer Zasca Pero no es el caso No, ¿verdad? No Mira, por allí sigue el camino del bambú El camino del bambú Parece una película de estas Extraña Vale, vamos a ir por aquí Sigamos El camino del bambú Me lleva hasta un sitio Donde no hay Más que bambú Y a ver el lado izquierdo Del camino del bambú El camino del bambú Parte 2 Por Vegetta 777 Oh Dark Woods LOL Esto será uno de los secretos Del juego Que es como si fuese un juego antiguo Fijaos Esto es Secundario por completo Vale Son laberintos Oh Mira lo que hemos encontrado Mira lo que hemos encontrado Perfecto Y salimos Por aquí Sí Y se sale por aquí Bueno, pues el camino del bambú Nos lleva hasta el bosque este Super chulo Donde podemos coger Más objetos ocultos Si alguien se compra alguna vez el juego Pues aprovecho para que Pues en fin Se está viendo este vídeo Sabrá por donde ir Imagino que habrá tutoriales De donde están todos los objetos ocultos Pero soy una persona que me gusta más Buscarlo por mi parte Si los encuentro bien Si no, pues oye Mala suerte Tampoco voy a estar aquí Dos mil años Buscando los objetos ocultos Porque sobre todo Si estoy grabando un gameplay Podría bajar un poco el dinamismo Por eso siempre lo que hago Es buscarlos por encima Y si los encuentro bien Y si no Pues proseguimos la marcha Aquí al lado derecho También hay más camino del bambú Que nos lleva hasta una cosita oculta Y dinerito Perfecto Hoy Está siendo un buen día De objetos ocultos Y entremos en la casa Con las puertas preciosas Oh Mira que hay aquí Dinerito para mi Porque esto está Oh Que bueno eh La verdad que el juego Tiene unos detalles Muy Muy buenos Vale No hay nada por esta zona Uepa Amigo mío No hay nada digo Lo que no hay es Algo A ver Como es esto Y mira 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 un chaleco Más 25 Con la armadura esta ¿Y eso verde? Mmm Misterio Vale Cogemos el dinero Nada por aquí Nada por allá Y por aquí acabamos de entrar Pues el camino a seguir Sería este Y allí hay algo extraño ¿A dónde iremos? En el siguiente episodio Aquí chicos acaba el vídeo de hoy Espero que os No es verdad chicos Aquí voy a dejar el vídeo de hoy Porque llevaré No sé Más de 30 minutos fácil O por ahí Tampoco quiero que eso se haga pesado Espero que os haya gustado mucho Sabéis que me gusta subir variedad Y por ello traigo juegos Diferentes Que tal vez no sean muy conocidos Pero que considero que son muy divertidos Y desde mi punto de vista Este es uno de ellos Y está genial Así que no cuesta nada Muchas veces darle a me gusta Independientemente del juego que os suba Porque te puede gustar más o menos Pero sí que es un esfuerzo tremendo El cada día intentar innovar Traer juegos diferentes Y jugarlos Intentando hacerlo lo mejor posible Así que aquí me despido Espero que lo hayáis pasado bien Que os siga gustando la historia Porque mucha gente La está apoyando Y de verdad que lo agradezco inmensamente Y aquí me despido por hoy Un besazo Un saludo Y chao chao Wee Wee Gracias por ver el video.